La principal característica son los hospitales, ¿no? Los hospitales, los cuatro hospitales que ya se están por terminar en 30, 40 días, son 100% con fondos municipales. Ahí no hay coparticipación, ahí no está el Estado provincial, está... Mario, y volvemos a lo mismo, creo que más peronista que nunca dijo nosotros vamos a tener un sistema de salud, calculo que modelo, dentro de lo que es la zona. Nosotros vamos a recibir no solamente el de José Paz, van a venir de los otros distritos y por eso es la coparticipación que es abierta para toda la provincia de Buenos Aires y sin ningún problema le vamos a abrir las puertas a todos los vecinos, San Miguel, Malvinas, Pilar, la gente que quiera venir. Es un sistema que nos dimos cuenta que funcionó, que funcionó y muy bien y creo que ha sido también un modelo para la provincia y que es mejor que replicarlo con la diferencia de que acá se dividió por barrios. Entonces cada barrio va a tener su propio hospital y me parece que hay una apertura mayor con respecto al distrito. Son cuatro los que se están terminando y ya hace 15 días empezamos el oncológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!